Si, este temita va dedicado para el número uno del cuartito Para vos Rodrigo, de parte del porteño y de todos estos cuarteteros que te siguen extrañando Yo se que en una estrella estas, mirando la gente pasar Viendo como se baila esta noche este cuarteto Yo se que en tu presente estas, que me puedes escuchar Yo te dedico esto a ti, de ti jamas te olvido Oh, Rodrigo, Rodrigo, la estrella en el cielo visando La gente hasta hoy se esta preguntando porque te has ido Rodrigo, Rodrigo, un ángel que viene a sudarnos Junto a mi Dios para iluminarnos en el camino Rodrigo, Rodrigo, la estrella en el cielo y el pueblo te extraña Yo acá abajo te canto querido, Rodrigo, Rodrigo Ahí va Para el más grande Yo se con Alejandro estas, mirando los pies más allá Seguro haciendo una banda con los angelitos Oh, acá nunca se va a olvidar La jueza de tu galopar Por haber sido el cordobés, el potro argentino Oh, Rodrigo, Rodrigo, la estrella en el cielo visando La gente hasta hoy se esta preguntando porque te has ido Rodrigo, Rodrigo, es como un ángel que viene a sudarnos Junto a mi Dios para iluminarnos en el camino Rodrigo, Rodrigo, la estrella en el cielo y el pueblo te extraña Yo acá abajo te canto querido, Rodrigo, Rodrigo Ahí va Con las palmitas arriba Fuerte y piano Yo se con maquinaria estas, mirándonos del más allá Seguro haciendo una banda con los angelitos Oh, acá nunca se va a olvidar La jueza de tu galopar Por haber sido el cordobés, el potro argentino Oh, Rodrigo, Rodrigo La estrella en el cielo brillando Y la gente hasta hoy se esta preguntando Porque te has ido Oh, Rodrigo, Rodrigo Como un ángel que viene a sudarnos Junto a mi Dios para iluminarnos en el camino Rodrigo, Rodrigo El cielo y el pueblo te extraña Eso acá abajo te canto querido Rodrigo, Rodrigo Minecitos Para el número uno Gracias por todo lo que nos dice Palmas, palmas, palmas ¡Gracias!